Bueno, estamos de regreso y a la espera de la posibilidad de esta llamada telefónica, porque sí resultaría interesante platicar con Margarita Zavala, pero no podemos retrasar más teniendo aquí personalidades tan distinguidas como mi amigo Juan Miguel Alcántara, un panista singular, que aunque no sea miembro ni tenga credencial, siempre está ahí en la imaginaria, o no sé si ya tienes, ahorita me lo aclaras, de lo que pasa en el Partido de Acción Nacional. Y José Luis Romero Hicks, otro periodista singular también, más adscrito a la sociedad civil, a quien nos hemos invitado, bueno, junto con Javier Bravo, nuestro jefe de contenidos, para revisar ya un poco más pasados los días, qué trae para México lo que ocurrió en las elecciones del pasado domingo, y también qué perspectivas podemos revisar en Guanajuato de cómo se comportó el electorado y cómo se comportaron los partidos en esta última cita electoral del 2017. Bienvenidos. Gracias, muchas gracias. Encantado. Gracias. Encantado estar por acá. ¿Quién quiere empezar? Cedemos al PRI porque... porque además sigue siendo la principal fuerza política hasta ahorita. No, a ti... Pero mira, antes de empezar, Javier, y para ti no traje nada hoy, pero te traje un libro. Es que no sé de aquí, vas a estar aquí. No, adelante, adelante, adelante. Es un libro que quiero obsequiarte, que es sobre los constitucionalistas guanajuatenses que acudieron a Querétaro, Arnoldo ya lo tiene, entonces, este... Muy agradecido y comprometido a devolver el voto con otro libro. Gracias. Bueno, fíjate que yo creo que el domingo, y quizá ya el sentir desde anoche empieza a cambiar, porque ya podemos hacer un balance. A mí me parece que la experiencia electoral del domingo le permite a todos los partidos, a los cuatro principales, los tradicionales, más Morena, que ya es un partido muy importante por números, tener buenas historias. Empiezo por Morena. Yo creo que con Morena vimos un incremento importante en el número de la votación, sobre todo en el Estado de México, y el hecho de que capture una capital como Jalapa, Veracruz, creo que es un mensaje importante a todos los estudiosos de la política en México. El caso del PRD me parece que también tiene mucho que presumir. Ellos pueden decir que ganaron la gubernatura de Nayarit, al igual que el propio PAN, y también pueden decir que ganaron casi el 70% de los municipios en Veracruz, bueno, no, el 60% de los municipios en Veracruz en la fórmula que tuvieron con el PAN. Quizás detuvieron una caída también. Detuvieron una caída, que creo que es importante, pero a mí me parece que el PRD revive ahora, pues el resultado no es menor. El caso del PAN, bueno, pues el PAN triunfa con una contundencia absoluta de casi 12 puntos en Nayarit, cosa que se veía venir en todas las encuestas que salieron a partir de los primeros días de abril que iniciaron los 60 días de los trabajos de los comicios, y en ese sentido yo creo que el PAN también tiene un resultado importante que presumir. Ahora, sí, sí, bueno, más Veracruz, claro. Y Nayarit. Si me permites, mira, pues yo creo que aquí las cifras son muy contundentes. El partido que más votos obtuvo, pues es el PRI, y yo me he preguntado por qué en la imaginaria nos olvidamos de Oaxaca. Entonces el PRI gana 3 de 5 estados donde hubo elecciones. Gana en Oaxaca con el 48% de los votos. ¿Hubo elecciones estatales en Oaxaca? No, hubo un municipio en Oaxaca que quedó pendiente y entonces hubo elección extraordinaria, pero gana el PRI con el 48% de los votos, gana el PRI en el Estado de México y gana el PRI en Coahuila. Ahora, a mí me parece que el sentir postelectoral tiene varias, y tu pregunta, Ardondo, me parece que es muy pertinente, tiene varios mensajes. El primer mensaje es a los independientes. Desde el caso de Nayarit, donde el independiente obtiene menos del 3% de las votaciones, me parece que el mensaje es esperado. Los independientes no se ve que tengan, el que más obtuvo fue 12% en Coahuila. El mensaje para los independientes es donde no existe un hartazgo de los partidos, los candidatos independientes no van a tener esta mecánica excepcional para situaciones excepcionales de hartazgo a los partidos. Un segundo mensaje que creo que es muy importante. ¿O pasó el momento de los independientes después de una volea? Es que, sí, no, sí te entiendo en el sentido, pero en todo el mundo la vía de los independientes es frente al hartazgo de los partidos. Conjunctural. Es conjunctural. Es una medida de excepción para momentos excepcionales. El otro mensaje que me parece que es muy importante es a López Obrador. A mí, en mi interpretación, en el caso del Estado de México, pues realmente fue un referéndum a López Obrador, a la fuerza de López Obrador. Él estuvo en todas las imágenes, él estuvo con todas las redes sociales y me parece que ya iba a su techo, porque tiene muchos negativos. Y en política, el que tiene muchos negativos, aunque tiene un techo alto, pues como que ya está copado. Y esa es la parte negativa que yo le veo de interpretación para Morena. Para el PRD, la parte negativa que le veo es que, si bien crece mucho, crece a la sombra de un candidato como fue Cepeda del Estado de México, que es una extraordinaria campaña. Y habrá que ver qué tanto es de institucional y habrá que ver qué tanto absorbe de peso del buen resultado que tuvo en Nayarit y en Veracruz en alianza con el PAN. El caso del PAN, la parte negativa que veo, bueno, pasa a ser cuarta fuerza en el Estado de México, es el primer padrón electoral del país y habrá que hacer un análisis más profundo una vez que sepamos los resultados de municipios, de diputaciones locales y de federales, información que por lo menos yo todavía no analizo y será hasta el domingo, que se tengan las constancias de mayoría expedidas en los cinco estados donde hubo elecciones que tendremos algo que ver. En la parte del PRI, a mí me parece, Coahuila fue un caso muy interesante porque en la madrugada de lunes hay que recordar que uno de los instrumentos que trata de predecir un resultado es el conteo rápido. Entonces, el conteo rápido, que por cierto, en Nayarit lo hizo el INE, no lo hizo el Instituto Estatal de Nayarit, con toda contundencia le da el triunfo al PAN-PRD en la madrugada y en Coahuila y en el Estado de México el conteo rápido lo hicieron los institutos estatales. Cuando se hace en el Instituto Estatal de Coahuila el conteo rápido, aunque hay un empate técnico desde el punto de vista estadístico, la propia presidenta del Instituto Estatal de Coahuila le da una ventaja a Anaya del PAN en Coahuila, lo cual provoca que Ricardo Anaya, con justa razón, en las primeras horas en los noticieros, da por hecho que si el conteo rápido estuvo bien hecho, bueno, pues tendrá un triunfo para el PAN. Pero resulta que a la hora que cierra el PREP, y hay que recordar que el PREP, el PREP no vale la pena verlo hasta el final. Parcialmente. Porque el PREP es la velocidad de captura de las actas conforme van llegando a los centros de captura y como no tiene ninguna aleatoriedad, pues no representa nada. Entonces, hasta que terminas o tienes más de un porcentaje importante, se puede percibir en Coahuila con el 71%, bueno, con el 100% de las actas físicas en captura, pero con el 71% de las casillas llega al final y entonces se abre una incertidumbre que me parece desafortunada para la vida democrática. Y más a estas alturas. Y más a estas alturas. Bueno, hoy sabemos ya con una mejor explicación que efectivamente yo creo que fueron errores de la capacitación, estaban dentro de las urnas, las actas, las urnas estaban en una bodega sellada y fue ya con los representantes de partido que se abrió la bodega, se abrieron las urnas y en ese momento se hace un conteo de voto por voto en el 93% de los paquetes y con eso, pues ya desde anoche sabemos que con una contundencia, a menos que pase algo de aquí al domingo, recibirá el candidato del PRI su constancia de mayoría en Coahuila y puesto que seguramente va a haber más dudas, yo espero que... y muchas veces hay gente que dice oye, pero ¿por qué van a tribunales? ¿por qué van a judicializar los resultados? Es que los candidatos de los partidos tienen sus derechos y no tienen por qué renunciar a ellos. De tal manera que será hasta el 14 de agosto, cuando sea la fecha final, en donde se conozcan, digamos, legalmente y ya de manera contundente, los resultados. En tu balance, lo que deduzco, tampoco sale bien librado nuestros mecanismos electorales, nuestras instituciones electorales. No, en mi balance salen muy bien libradas. Mira, yo creo que... Mira, el conteo rápido de Coahuila no funcionó porque de las 400 casillas aleatorias que escogen dieron el resultado con 220 y tantas. O sea, no fue un conteo rápido. Yo creo que no debes de dar a conocer un conteo rápido a menos de que tengas el total de la muestra reportada. Ese fue un error que se compartió incluso en el Estado de México. Y en Nayarit también. Me parece a mí que en ese sentido no salieron también libradas cuando tienes errores fundamentales para la percepción del propio proceso que estás normando, que estás llevando a cabo. Y con la historia que tenemos. Y con la historia que tenemos. Se hicieron modificaciones a los procesos electorales a partir del 2015. Se han estado, de alguna manera, cerrando mucho más las normas para evitar los gastos exacerbados de campaña. Claro. Se volvió a centralizar la descentralización. Se volvió a centralizar. Se modificaron una serie de normatividades que yo creo que tenían su principal problema en este proceso. Antes de entrar a ese tema vamos a escuchar, Juan Miguel, en su visión amplia, porque ya no estamos yendo a detalles y creo que... Bueno, yo creo que empezando por las instituciones arbitrales u organizadoras de los procesos, sí repruebo la actuación del Instituto Electoral del Estado de Coahuila. Me parece que no solo hubo falta de capacitación en los órganos responsables de las casillas electorales y está evidenciado qué porcentaje de casillas se abrió tarde, qué porcentaje de funcionarios de casillas no supieron armar, levantar las actas, integrar las actas donde tenían que haberlas colocado, etcétera, etcétera. Tenemos ahí una actuación del Instituto Electoral que me parece no solo adoleció de problemas, vamos a decir que no son de mala fe, sino hay dos consejeros totalmente vinculados a los Moreira, evidenciada el vínculo que tienen con los exgobernadores, bueno, el exgobernador y el gobernador en función es el hermano Moreira y hay también una tercera consejera que aunque ahora está alegando que si bien es arrendadora del PRI, espero que eso no le implicaba pues ningún conflicto de intereses. Yo creo que este es un primer problema que hay que mencionar. Nos costó mucho trabajo desde el 89 a la fecha ir rediseñando los órganos responsables de los procesos electorales y procurar que vinieran consejeros desde el ámbito ciudadano para recuperar credibilidad, confiabilidad en la conducción de los procesos y creo que hoy hemos regresado algunas décadas hacia atrás no solo en cuanto el perfil de los responsables de los procesos electorales y el caso de Coahuila es particular y seguramente se va a evidenciar ahora que se vengan los litigios ya en la última instancia que es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación donde me parece que va a ser pertinente poder demostrar esta falta de imparcialidad de los órganos electorales y esto me lleva ahora a pasar rápido al proceso del Estado de México. Bueno, yo creo que una cosa hay que sí diferenciar y no tirar a la basura todo el proceso hay que discriminar quién actuó bien y qué se hizo bien y quién actuó mal o qué se hizo mal. Evidentemente si analizamos la jornada electoral en sí misma bueno, a mí me da gusto saber que hay padrones electorales confiables que hay listado nominal con fotografía que hay boletas con papel de seguridad porque todas esas cosas nos tocó impulsar y lograr desde el 89-90 para acá en la reforma con Salinas eso sí está ahí pero qué es lo que volvimos a sentir como regresión pues que la cultura del grupo Atlacomulco otra vez fue desde el presidente de la república la esposa del presidente los funcionarios del gobierno federal presentes de una manera burda visible constatable demostrable presente por todo el Estado de México inaugurando a tontas y a locas obras públicas regalando tinacos refrigeradores planchas etcétera entonces sí creo que aquí tenemos una regresión atribuible específicamente al grupo Atlacomulco esto es que no se tiene ya ningún pudor para no involucrarse en los procesos electorales y pareciera por supuesto que la consigna del presidente Peña Nieto es pues por ningún motivo voy a soltar mi Estado y al revés si en alguna entidad hubo presencia del presidente de la república los últimos meses pues ha sido precisamente el Estado de México no hay proporción entre las visitas de Peña Nieto al Estado de México y al resto del país que eso no lo vimos ni con Fox en Guanajuato cuando había elecciones ni con Calderón en Michoacuán cuando había elecciones en cambio Peña Nieto sí ha tenido un comportamiento totalmente parcial ni siquiera ganaban las elecciones en sus estados además además de que no las ganaban bueno en el caso de Nayarit yo creo que aquí hay un tema muy importante a considerar en Nayarit semanas antes de la elección se detienen los Estados Unidos al fiscal Beitia y esto me parece que fue un golpe demoledor para el gobernador y para el PRI ya no tuvieron capacidad de reaccionar y se dejó que la dinámica local de alguna manera fuera determinada por las propias formas de entender de los Nayaritas y creo que eso permitió que el proceso sea hoy el menos cuestionado y el más visiblemente transparente en cuanto a resultados por la diferencia de votos por diferencia de votos y porque ya no hubo posibilidades en el gobierno del Estado de tratar de incidir en la elección cosa distinta del gobernador Rubiel del gobernador Moreira en sus estados donde evidentemente tenían toda la estructura para poder estatal gubernamental para poder incidir en los procesos entonces yo creo que cuestionaría eso en primer lugar el que no hemos logrado la imparcialidad de los gobiernos y aquí puedo hablar de gobiernos de todos los partidos que tienen esa tentación de incidir en el caso del Estado de México bueno las famosas tarjetas rosa la tarjeta verde y la tarjeta roja que se repartieron desde la Secretaría de Salud varios años atrás está documentado pues como los médicos de todo el sistema estatal de salud tenían que estar recogiendo la credencial con fotografía y entonces entregando la correspondiente tarjeta según el sector la enfermedad o la curación que se requiera toda esa toda esa manipulación de los programas sociales de chantajear la gente con sus necesidades de alimentación de salud de vivienda de tierra etcétera pues volvió a aparecer de la manera más grotesca que creíamos que ya habíamos logrado en la clase política mexicana que permeara y que se asumiera que había que dejar los procesos electorales de alguna manera a que tuvieran sus propias bueno fueron vigentes sus propios principios de imparcialidad certeza de esa objetividad etcétera yo creo que eso es en resumen para mí lo que hoy podemos cuestionarnos pero cuidado con seguir la moda de la antipolítica o sea decir todo lo que venga de los políticos de los partidos de los gobiernos de las asambleas es reprobable creo que hay que separar y recuperarle a la ciudadanía ciertas condiciones de credibilidad de confiabilidad para que no vayamos a ir construyendo un escenario donde lo que pueda luego prevalecer pues sean soluciones que no son democráticas pasaría porque hubiera autocrítica de los propios políticos y de los partidos esa credibilidad el otro día y esto no me lo cuenta nadie lo escuché en una conversación alguien le dijo a una diputada federal del PRI ¿por qué no denuncian este grosero acarreo que está haciendo Diego Sinú en Guanajuato con el programa Impulso como ya parte de una precampaña y ella dijo porque exactamente estamos haciendo lo mismo en el Estado de México y si me dicen eso ¿cómo me defiendo? cuando con Miguel hablaba de repente pensé que estabas hablando de Guanajuato pero bueno mira yo coincido con una de las cosas que tenemos que aprender creo yo en México y yo en este espacio se lo he dicho a Arnoldo y a la audiencia tenemos esta democracia administrada en donde a mí me parece que el gobierno en turno con el sistema legal que tenemos no le permite al propio gobierno estar digamos publicitando sus propios logros a mí me parece que la presencia del gobierno del Estado en el caso del Estado de México yo no sé si sea un retroceso sí ahí están las las historias pero digamos es algo que también vemos en Guanajuato en Guanajuato no es ningún bueno sale uno a la calle y de repente las carreteras no son del código internacional verde y azul sino son del azul panista entonces aquí hay una y esos colores bueno pues se quedan todo un sexenio o varios sexenios yo creo que en el caso del Estado de México bueno hay otra de las enseñanzas que yo creo que vienen es que las alianzas sí funcionan me parece que la alianza PAN-PRD en Veracruz funcionó la alianza PAN-PRD en Nayarit y en el Estado de México también la alianza que tuvo el PRI con el Verde y con el Panal funcionó entonces en tu pregunta más amplia sobre cuáles son las implicaciones para Guanajuato a mí me parece que en Guanajuato de lo sucedido el domingo pasado y ya el 14 de agosto digamos terminaremos el capítulo 2017 y arrancaremos el 2018 sí creo yo que hay varios ejercicios que se van a tener que hacer en el propio partido donde yo milito tendrán que tener hasta el 7 de agosto ya registrado el convenio en su caso de coalición o el PAN tendrá que hacer lo propio con los partidos entonces sí hay un proceso que está iniciando y una de las enseñanzas que yo veo es que las coaliciones sí funcionaron en el caso de lo que comentaba Juan Miguel sobre todo de la aplicación del estilo de hacer política yo sí creo que en Guanajuato vamos yo sí estoy esperando que en las próximas elecciones de lo que ahorita está Juan Miguel subrayando de lo sucedido en el Estado de México en su versión expresada vamos a ver en Guanajuato cosas similares como la que tú ya acabas de citar y déjame decirte que yo no lo veo mal o sea a mí me parece que si un gobierno quiere presumir sus logros lo debe de presumir los ciudadanos no somos tontos vamos pero no ves mal que se aplique una política social con un contenido electoral antes que social que no sea consecuencia de su éxito lo electoral bueno eso ya es agarrar monte o sea yo estoy pensando en los eventos y si el señor gobernador quiere hacer eventos en los municipios quiere a mí me parece que hoy ya en un mundo que vimos con mucha información está clarísimo donde está Guanajuato en el concurso nacional no es el tema de hoy pero me parece que todos los partidos políticos y los candidatos van a poder enseñarle a la ciudadanía el balance de Guanajuato hacia el 2018 el usar programas el usar programas el usar programas de gobierno con contenido partidista como pintar las calles de azul eso me parece que si es una falta pues no sé si a la ley porque no sea litigado pero si es una falta a la ética y yo creo que es un insulto a la inteligencia de la ciudadanía somos parte de un mundo que tiene códigos establecidos de qué color debe dir el anuncio en qué pentagrama de azul y en cuál de verde y bueno pues es el es el tipo de situaciones que vamos a ver hacia el 18 aunque Javier intervenga que hace rato lo interrumpí groseramente bueno lo que comentas yo nada más diría lo que comentas de hacer los anuncios durante campaña o en vísperas de campaña generaría finalmente yo creo que ese es el fundamento de por qué está prohibido generaría una desventaja es decir no hay una condición igualitaria para todos los candidatos cuando se tiene el respaldo de un gobierno que está anunciando sus logros y ojalá solamente fuera eso no anunciar los logros y creo que es parte de esa prohibición yo regresaré al asunto de los institutos electorales porque algo que me ha llamado poderosamente la atención es un reportaje que hizo el Semanario Z en el que se puso a revisar el PREP que está transparente está público exclusivamente en el proceso electoral del Estado de México y no cuadraron el resultado del PREP ya computador al 100% con la sumatoria que ellos hicieron de manera individual por sección y por distrito 236 mil votos de diferencia son 236 mil votos que se le dan ya con el cómputo generado 236 mil votos que se le dieron a Delmaso si hacen la sumatoria de todo el PREP no aparecen esos 236 mil votos en el PREP generado al final sí entonces hay una diferencia y esas inconsistencias son las que llaman poderosamente la atención Semanario Z hizo un trabajo periodístico no es la acusación digamos de un partido político es una revisión independiente que se hizo sumando cada una de manera individual esas inconsistencias esas dudas perfecto no es inconsistencia el PREP se cerró al 97% del Estado de México es más se dice que tuvo 1.7 millones morena y en realidad tuvo 1.85 entonces ese 3% pues claro que te va a sumar más el resultado final que el PREP porque lo cerraron al 97% no leí el artículo del Seminario Z pero yo no veo ninguna inconsistencia lo que hicieron fue sumar lo que ya tienen acá en el resultado general desde la visión de ciencia política lo importante creo yo es comparar el resultado del conteo rápido si es que fue confiable con el resultado final y en el caso del Estado de México hay una consistencia a propósito de eso fíjate que en el Estado de Coahuila cuando tramposamente cierran el PREP con el 71% de las actas levantadas en el mismo se le adjudica a Enrique Elme del PRI un punto porcentual arriba de su máximo y a Anaya del PAN y la coalición con partidos locales se le quita un punto porcentual de su mínimo entonces quiere decir que aquí hay una evidente manipulación del PREP algo del caso de Coahuila que es el que me metí un poco con más con más interés puesto que ya en el Estado de México no teníamos mayores probabilidades porque tuvimos una mala candidata eso hay que revisarlo que pasa en el Estado de México yo tengo varias preguntas todavía bueno una cosa que hay que decir hay un dato muy relevante que es la fragmentación del electorado pero curiosamente Peña Nieto se empeñó y voy a decir el presidente y por qué en fraccionar lo más posible la oposición bajo la consigna divide y vencerás alimentaron al PRD con Juan por un lado a Josefina Anaya por el otro a dos independientes y a Morena por su lado y obviamente el objetivo era impedir que Morena ganara en el Estado de México y bueno está ayer la narración de Leonardo Churchenko ¿cómo se llama? Churchenko que relata cómo desde Pinos se va construyendo este esfuerzo para que Josefina golpee a Delfina y no toque a Delmaso y cómo se descompone posteriormente esa relación cuando a Josefina la acusan de lavado de dinero entonces deciden no cumplir con lo acordado y se va contra Delmaso pero aquí hay una estrategia de dos agendas la agenda que le dices al electorado y la que hay de intriga a lo que quiero llegar es a que la estrategia del grupo Atracomulco fue en el Estado de México hay que dividir la oposición procurar independientes y procurar varios partidos para que el PRI que solo no ganó el PRI con los votos solos no ganó la elección tuvo necesidad de los votos de los aliados pudiera salir adelante y bueno esto hay que dimensionarlo a futuro yo creo que va a ser el PRI va a ser todo lo posible por generar más candidaturas independientes e inflar más partidos menores para que en esa fragmentación pues aunque nada más sacar el 25% de la votación en el 2018 pudiera llegar a la presidencia de la república déjame retomar el de Coahuila mira yo creo que nos falta información de todos a mí lo que me parece curioso yo escuché una muy buena entrevista del presidente del PAN Anaya cuando cuando el instituto saca su conteo rápido y dice va ganando el PAN bueno es el instituto más vertical más sano no se ve una mala intención pero cuando empiezan a cerrar el PREP porque hay que recordar que el PREP se cierra a las 8 de la noche del día siguiente a la hora que empieza a cerrar el PREP el primer reporte que da el PREP es que se capturaron el 100% de las casillas perdón de las actas presentes y entonces evidentemente sí dijo oye pero es que faltan era el 71 hasta 500 mil votos faltaban falta de las 3.600 casillas que hay en Coahuila solo estaban las actas ¿dónde están el resto de las actas? ah pues están dentro de los paquetes ah pues entonces a partir del miércoles empezamos a y corrigieron ya el PREP ya no lo pusieron es que se capturó el 100% de lo que se tenía visible los partidos tienen copia de las actas y capturar 3.600 resultados usted debe de llevar no más de 5 horas entonces yo creo que los partidos en el interior en su fuero interior saben que aunque las actas no estaban disponibles porque estaban dentro de las de las urnas pues el resultado ya lo sabían y entonces efectivamente empezamos a escuchar este tipo de conjeturas para descarrilar la elección yo escuché una entrevista de Anaya ya hacia el mediodía en donde decía es que seguramente están abriendo las urnas para manipularlas una serie de conjeturas que finalmente ya se han desmentido entonces creo yo que si hay que cuestionar pero sin embargo si decimos que somos un país de instituciones esperemos a que abren los tribunales antes de pasar sentencia yo diría tan severa tú decías Juan Miguel tramposamente bueno ¿cómo le hace el de captura del PREP si nada más le llegaron a esos actos? pero a ver yo sí digo que yo escuché la entrevista que le hizo Denise Merck que era la presidenta del Instituto Electoral de Coahuila y bueno y era patético como la mujer decía es que somos un estado diferente estamos muy grandes bueno aquí hay zonas muy difíciles de comunicar eso se lo hemos escuchado a los presidentes de los comités estatales de Guanajuato desde la época de no sé de Mauricio Clarko vaya como secretario de gobierno o sea no es que Jichú está muy lejos oye estamos en el siglo XXI José Luis tú mismo lo decías estas cosas no deberían estar pasando porque alimentan la suspicacia en un país de una historia electoral fraudulenta la capacitación evidentemente a ver los manuales las actas se ponen afuera pero hay un tema que sí en su momento se dijo y lo pasó desapercibido a los soples le metieron mano a los gobernadores y podías identificar qué consejeros pertenecían a qué partido político por ejemplo en Guanajuato Marco Antonio Ibaños metió tres consejeros tranquilamente y el gobernador metió otros dos o tres entonces bueno pues no eran ciudadanos químicamente puros y además si son incapaces como esta señora de Coahuila pues pasa lo que pasa pero yo quiero pasar a otro tema dijiste las alianzas funcionan funcionan para ganar el poder pero funcionan para gobernar y aquí tenemos una muy cercana PRI Verde hace tres años o hace cinco años llegan los partidos políticos porque se suman para obtener resultados hay un resultadismo una búsqueda de resultados pero hay documentos firmes para ver cómo van a gobernar qué va a aportar un partido y otro ideologías tan distintas como PRD ¿cuál es el piso? tienes toda la razón en los sistemas parlamentarios las coaliciones se dan después del resultado electoral primero se eligen y si un partido no tiene mayoría tiene que poner en la mesa una agenda tiene que negociar una agenda legislativa y en función de ello se elige a un primer ministro en la mayoría de los casos aunque en España se llama presidente se elige un primer ministro que procesa una agenda y por eso en los sistemas parlamentarios lo que sucede es que en el momento en que la agenda acordada no pasa el primer ministro tiene que renunciar porque equivale a un voto de no confianza en nuestro sistema efectivamente las coaliciones se dan para competir mientras que el que acabo de escribir que es principalmente en Europa y en nuestro caso también en Belice se dan para formar gobierno me parece que esa capacidad que debemos de desarrollar los políticos en México de que una vez que ganas porque sucedió en Oaxaca también de repente en Oaxaca platicaba yo hace rato en otro contexto con Juan Miguel pues uno no sabe si era o no del PAN el gobernador en Sonora era más claro pero yo me pregunto los errores que siempre los hay que se den ahora en Nayarit los platos rotos los va a pagar el PRD o los va a pagar el PAN la agenda de gobierno va a procesar intereses de PRD en el porque es claro que seguramente el próximo gobernador es alguien del PAN Toño Echavarría bueno pues no fue propuesto por el PRD bien en el sector empresarial aunque su papá fue prista pero si creo yo que tienes una muy buena pregunta a la hora de que ganas como repartes el pastel y lo tradicional es solo repartir carteras y yo creo que más que repartir carteras hay que formar un programa de compromisos de política pública para que nosotros como ciudadanos en el momento en que se forma ya ese gobierno y se procesa el plan en nuestro caso el plan estatal de desarrollo o el plan municipal o el plan nacional efectivamente un poquito similar muy análogo sería el pacto por México en donde una vez que se establecieron los resultados se negoció una agenda para procesar las reformas estructurales más importantes del siglo XXI que ha vivido México bajo la administración y el esfuerzo de Peña Nieto bueno yo sobre ese tema creo que hay que hablar nuevamente de la segunda vuelta electoral nosotros en el 89 la propusimos como propuesta de reforma constitucional y no hubo disposición del PRI y creo que tampoco lo hay ahora del PRI como no lo hay de López Obrador porque ambos sienten que la segunda vuelta les va a perjudicar a uno y al otro pero como estamos ya en escenarios tan fragmentados a los que ya me referí del electorado como vamos María Amparo Casar dice que hay tiempo todavía yo creo que hay tiempo yo creo que hay tiempo y yo creo que hoy el mismo López Obrador debería de reconsiderar que si es conveniente la segunda vuelta le está quitando votos efectivamente en segunda vuelta seguramente hubiera ganado el de Morena en el Estado de México indudablemente entonces mi propuesta es que recuperemos porque estamos en tiempo el análisis de la segunda vuelta electoral para que tengamos un presidente que cuando menos tenga la mitad más uno de los votos y no como muy probablemente con el escenario en el que vamos puede tener hasta el 25 27% de la votación y el resto en su vota qué posibilidades de gobernanza va a tener es una gran incógnita pero junto con la segunda vuelta electoral que también hay que ver en los estados como es el Estado de México o sea el señor el gobernador del Estado de México que por cierto el PRI perdió un millón de votos en relación a la elección pasada o sea también hay que reconsiderar esa parte el señor va a gobernar también con una proporción minoritaria entonces a eso creo que hay que entrarle también con las coaliciones sí creo que es un tema que no hemos sabido ejecutar realizar bien pero sí me parece yo veo un escenario deseable que por ejemplo el PAN y el PRD que han tenido ya algunos ensayos no necesariamente muy disfrutados o muy satisfactorios pero que han sido ensayos me parece que el PAN y el PRD pueden empezar a ensayar un frente del centro izquierda a centro derecha yo creo que esa es una de las perspectivas interesantes visto que la fragmentación ¿a quién le beneficia? pues nos queda claro que la fragmentación al único que le beneficia es al PRI por el otro lado la construcción de esas coaliciones o en su caso de gobiernos de coalición posteriormente a la elección pues es también un tema que nos debe llevar ya a hablar de contenidos y no sólo de la democracia formal o continente el país tiene retos en materia de crecimiento económico en materia de resolver las desigualdades en materia de violencia e impunidad en fin que si somos capaces de construir programas o cuando menos líneas de acción gubernamental básicos me parece que son propicios para que podamos generar entonces las condiciones donde las coaliciones o otro tipo de alianzas nos permitan superar lo que tú mencionaste que están vistas con un efecto efectista electoral nada más ganar una elección pero sin considerar luego cómo se va a traducir eso en programas que generen bienes públicos discutidos para cerrar una última ronda Javier si quieres empezar yo nada más retomaría este asunto con el yo era un indicador importante de este efecto resultadista de las alianzas evidentemente el capítulo de la acotación al margen vamos a ver Guanajuato no en esta última ronda si les parece y para allá voy precisamente Guanajuato 2018 las plataformas políticas que se inscriben ante el instituto electoral las plataformas políticas de alguna manera se dijeron como un instrumento en el que los partidos colocaban ahí finalmente sus ideas cuál es su perspectiva muchas veces el diagnóstico que tienen de la entidad y resulta que ya se ha vuelto un trámite meramente burocrático es un elemento meramente burocrático y tiene que ver con este asunto de las alianzas porque si se va a hacer una alianza entre el PAN y el PRD pero cada uno lo que hace es refritear la plataforma política que inscribieron en el proceso anterior pues entonces no vamos a ver dónde esa plataforma política confluye dónde se va a traducir finalmente en una acción de gobierno digo tan solo el PRI la dirigencia de Santiago García en el proceso del 2015 hizo eso refritear una plataforma política porque no se está visualizando precisamente como una plataforma un documento que plasme precisamente la visión del Estado y hacia donde lo quiere llevar como partido y lo actualice y lo actualice por Dios que lo actualice yo creo que es un síntoma tan solo de lo que estamos viendo en Guanajuato también se han evocado estas alianzas en algún momento se hizo PRI-PRD tratando de fragmentar el PAN gobierno en el Estado de México se vivió de otra manera y en otros estados lo vimos ya con el PAN-PRD pero creo que finalmente lo que nos queda y ya como perspectiva en Guanajuato si vemos lo que ocurrió en el Estado de México puso a prueba una gran estructura una estructura formada por muchos años más de 85 años de estructuras cimentadas en el Estado de México y se puso a prueba bueno finalmente este es el resultado y creo que ahí queda una moraleja importante para el PRI eso hay que trasladarlo en el PAN donde también hay estructuras donde también hay redes donde también hay ciertos sectores que están finalmente en una alianza es muy probable es muy probable que si lo sea a lo mejor no una Tlacomulco porque Tlacomulco es un municipio muy concreto en el Estado de México pero si en extensión si en los brazos que finalmente están a través del corredor industrial que comienza a estar peleado y ha peleado por varios partidos y creo que ahí es donde se tiene que llevar esta gran moraleja pero sobre todo y yo creo que es la más importante la moraleja de las instituciones electorales que tienen que tener la capacidad de ser autónomas del gobierno manejarse de manera independiente y yo creo que una función importante que se perdió la certeza de las elecciones precisamente para no caer en la judicialización es la falta de certeza bueno yo creo que Guanajuato yo empezaría para el caso de Guanajuato haciendo una crítica al PAN en el sentido de que su tradición democrática su vida orgánica siempre primero privilegió la elaboración de la plataforma a mí me tocó participar en varias plataformas déjame dar un dato que va a avalar lo que vas a decir tú fuiste el contrincante de Vicente Fox en 1991 en una asamblea para buscar la candidatura a gobernador o sea quien habla sabe lo que habla sí y bueno quiero enfatizar que en la dinámica democrática sólida consistente siempre debe prevalecer el diagnóstico de los problemas sociales económicos políticos que tiene una comunidad atrás de ese diagnóstico la propuesta de políticas públicas cuando menos en los aspectos básicos fundamentales que se tienen para llegar al gobierno qué se va a hacer con el poder y ya después de tener ese proceso en un segundo tiempo elegir a la candidata o al candidato creo que esto se ha dejado de hacer en el PAN sé que otros tampoco lo hacen pero voy a hablar por el PAN y me parece que esto viene entonces a convertir a los partidos en franquicias que están a la disposición de quien tiene quizá más habilidades o recursos u otras consideraciones y esto empobrece indudablemente no solo la vida interna de los partidos sino que también rebaja el nivel de debate el nivel de diagnóstico el nivel de prioridades de los problemas el nivel de soluciones que se ofrecen al electorado creo que esta es una dinámica pues que hay que insistir que primero se elaboren esos diagnósticos con las correspondientes y aterricen en plataformas con partidas de uno o dos o más partidos que quieran en un momento dado y de en coalición eso me parece fundamental lo segundo creo que visto el escenario en el que estamos inmersos en el mundo este clima de hartazgo hacia los políticos la política los parlamentos que pasa en Estados Unidos y en Austria y en muchas partes del mundo ahorita lo estamos viendo en Inglaterra en lo particular también pues eso tiene que implicarnos saber cuidar qué parte de nuestra institucionalidad hay que rescatar no hay que despreciar no hay que desgastar sino al contrario revalorar y qué parte de nuestro sistema institucional tenga que ver con la democracia o con otros aspectos ya no funciona creo que hay que revisar las reglas del juego electoral para que los gobiernos no tengan la incidencia que tuvieron estos procesos electorales en los procesos locales para que los gobiernos sepan vamos a tener que ser más drásticos en algún momento Pepe Wolder me decía que la propuesta que nosotros presentamos en el 88 era mucho rigueresca muy barroca pues sí porque la desconfianza nos llevó a construir un esquema de pesos y contrapesos muy elaborado no había otro a partir de la desconfianza que había estamos volviendo a niveles de desconfianza de hace 30 años entonces vamos a tener que entrar otra vez a mecanismos donde busquemos contenerle las manos a los gobiernos para que suelten los procesos y permitan más juego imparcial y desertivo ya te vi con ganas de cerrar entonces intervengo yo y te cierras te parece a ver yo creo que durante mucho tiempo en Guanajuato no había un sentido de urgencia de las cosas yo me acuerdo cuando la gente dice es que Guanajuato se autogobierna casi se gobierna solo el gobernador se puede ir a México una semana Luis Duco Velasco Ibarra tampoco era un estado con muchas de las cosas que hoy vemos entonces el panismo recibe eso y se puede dar el lujo de hacer planes y de plantear cómo crecer y a 20 años y una serie de cosas que fueron documentos importantes y que dieron lugar a muchas cosas pero Guanajuato avanzó a dos velocidades o quizás a varias una parte no avanzó a esa velocidad que hoy vemos y ya una está afectando a la otra desde cosas como la infraestructura donde tenemos parques industriales monstruosos y carreteras raquíticas que generan una contradicción o un aeropuerto que no crece hasta el tema de la inseguridad del robo de combustibles que parece el delito sería el más fácil de combatir con la tecnología actual y que no pasa por diversas razones entonces parece que ahora sí hay un sentido de urgencia los partidos en 2018 sí tendrían que plantear cosas ya no viene no puede venir nadie a pegar los rollos de que vamos a continuar globalizando Guanajuato está globalizado ahora lo que nos está afectando es que el número de muertes violentas se aumentaron que hay pobreza extrema en torno a esos mismos parques industriales que no ha crecido al ritmo parejo toda la sociedad ven a los partidos políticos tomando conciencia de eso yo veo a precandidatos andando por el estado y no planteando ideas así como lo hicieron con las coaliciones juntarnos para ganar el poder los veo haciendo precampañas para ganar el poder pero no planteando una sola preocupación o inquietud acercándose a los que saben o lanzando una idea al aire para debate es más creo que eluden el debate ¿ya cierro? ya cierro mira yo creo que las enseñanzas del domingo son varias uno el PRI gana tres de cinco estados no es un mal resultado dos yo llegué a escuchar días antes del domingo que le convenía al PRI que ganara Delfina esto es Morena lo cual me parecía a mí totalmente incomprendido sobre todo porque me parece que acercándose a los días del domingo si parecía en una parte de la población del círculo rojo que el PRI ya no podía ganar que la resaca de los Borges de este mundo y de los Duartes de este mundo y de todos los gobernadores de los Moreiras bueno cuentas Oaxaca que se me hace medio tramposo porque fue un municipio pero contemos todo sonora bueno estaba México y Coahuila pero no fue un estado bueno fue una elección bueno tres de cinco me parece que en el balance el PRI sale triunfante el PRI es un partido que si puede ganar elecciones y el PRI es el partido cuyos candidatos recibieron más votos ahora como nos afecta para Guanajuato creo que en el caso de Guanajuato con miras hacia el 2018 el PRI va a tener que trabajar mucho en construir camaradería entre sus cuadros el poder darle una oferta política a la ciudadanía de cerrar filas y de tener como bien tú señalas un diagnóstico para Guanajuato que si me permites el comercial la Fundación Colosio si está trabajando para tratar de entender la problemática de Guanajuato bajo la tesis de que si no nos ponemos de acuerdo en cuáles son los problemas un poco citando Alcántara no vamos a poder diseñar las políticas públicas la Fundación Colosio no está proponiendo soluciones porque está prohibido una de las prohibiciones es que cualquier partido político proponga soluciones previo a las elecciones entonces yo estoy como Fundación Colosio en la parte del diagnóstico hay formas imaginativas de empezar a debatir la realidad sin necesidad de que sea en campaña electoral o poner espectaculares o cosas por el estilo cuando tú o como le he hecho la Fundación Colosio para citar meterle cifras a los ejemplos que tú pusiste cuando Guanajuato ocupa el lugar 26 de 32 jugadores en desarrollo humano pues está diciendo oye pues tenemos un problema de integralidad de la pobreza a contrario censo como decimos los abogados se da un poquito la idea pero tienes razón llegará ese momento a partir de septiembre que se pueden empezar a plantear yo creo que lo más importante es ponernos de acuerdo en cuáles son los problemas porque si no nos ponemos de acuerdo en cuáles son los problemas no podremos diseñar conjuntamente soluciones para resolverlos y en el caso de Guanajuato también a mí me parece que el PRI va a tener que trabajar mucho en hacer una explicación a la sociedad que evidentemente que los Duartes de este mundo y los Borges de este mundo pues no hay que olvidar que quien está procesando es precisamente un gobierno del PRI entonces el PRI no perdona ni siquiera a los gobernadores de su propio signo por ejemplo que los Duartes y los Borges se están procesando porque ganó la oposición en Veracruz y en Quintana Roo si no hubiera ganado la oposición seguramente no estaría pasando nada pero antes del triunfo de Veracruz ya estaban los señalamientos pero lo que pasa es que el sentimiento de que la corrupción está presente en varios ámbitos aún hace bastante insuficiente el tema de que estos caigan cuando cayeron en desgracia y cuando huyeron por el mundo y cuando hay otros que evidentemente están actuando todavía desde el poder y están violando derechos humanos y están desviando recursos públicos ahí no hay réplica ahí no hay réplica ahora para cerrar sí creo que en el caso del 2018 ya existe comentaba yo con la cántara hace rato en el PRI ya registro más de 10 nombres que posiblemente se interesen en contender por la candidatura y eso es un reflejo psicológico de que ya se está les falta uno para hacer un equipo de fútbol les falta uno para hacer un equipo de fútbol bueno no era comercial del PRI pero está bien se vale pues pero bueno me parece que ya aquí en Guanajuato se está viendo la posibilidad ya sea porque son 26 años de un solo signo político y hay un desgaste natural o ya sea porque hay errores en algunas de las políticas de desarrollo pero parte de que haya tantos interesados en ser considerados para la designación del PRI es un reflejo de que existe por lo menos la confianza de que no solo se trata de ir a competir sino de ganar una elección en Guanajuato vamos a repetir esta mesa con regularidad que les parece nos ponemos de acuerdo para vernos al mes o algo así cuando tú quieras con mucho gusto ya con otros temas bueno pues les quiero agradecer mucho Javier también muchas gracias por participar y acompañarnos y aquí concluimos esta emisión de la revista La Unidad de hoy nos vemos el próximo viernes en punto de las 13 horas además de transmitir por YouTube por la página de Zona Franca ahora estamos también inaugurando transmisiones en Guanajuato en el sistema de cable local TV Cable Guanajuato en el canal 26 Espacio Guanajuato TV y de nuevo agradecemos a Daniel Loya esta apertura para hacer esta colaboración esta alianza nos vemos aquí la próxima semana y pase buen fin de semana y muchas gracias gracias por la invitación gracias muy a gusto